El delantero uruguayo Agustín Dávila de 24 años es nuevo refuerzo del Guayaquil City llega a préstamo solamente por una temporada y con una opción a compra desde el Boston River actualmente es un futbolista que viene cedido por parte del Boston River solo por una temporada para el Guayaquil City y existiría una opción de compra cuando este préstamo ya tenga su finiquito actualmente a día de hoy se conoce que el futbolista estaría llegando al país en las próximas 24 o 48 horas aún no hay un horario en específico, un momento en específico en el cual llegará a la ciudad de Guayaquil pero prácticamente ya es un hecho que este futbolista llegue desde el Boston River al Guayaquil City para este segundo semestre de la Liga Pro y también para el primer semestre de la primera etapa en el 2024 actualmente esta es una de las últimas contrataciones que estaría llevando a cabo el Guayaquil City la realidad es que al igual que el resto de refuerzos que estarían llegando a lo largo de esta semana lo más probable es que no terminen debutando este fin de semana ya por ahí tenemos jugadores que han debutado en partidos internacionales como es el caso de Michael Carcelen y demás futbolistas que se espera que sean de la apertura de este segundo semestre del fútbol ecuatoriano lo que sí es cierto es que aquí el Guayaquil City se ha hecho de un futbolista bastante interesante en cuanto a cuestión técnica como es el caso de este jugador uruguayo que viene desde el Boston River y también es un jugador que de momento tiene una cierta proyección a futuro ya que al menos tiene 24 años que ronda en cierta forma dentro de las edades que tienen los jugadores que presentan mayor proyección o posibilidades de que salgan con mejor opción de cara al futuro a día de hoy el Guayaquil City ocupa las últimas posiciones de la misma forma como el Muchugruna de la misma forma como Libertad Fútbol Club actualmente se espera que pueda tener un cambio en su ritmo futbolístico y no solo en ello sino que puedan salir de las últimas posiciones meterse en partidos internacionales ya sea en la Copa Sudamericana y por supuesto poder competir en las primeras posiciones para este segundo semestre el City a día de hoy ocupa en cierta forma una posición bastante comprometedora con el resto de clubes que te he mencionado y esperan poder tener un giro poder tener un cambio para este nuevo semestre si llegan a repetir lo que hicieron en la primera etapa en cuanto a esa campaña un poco baja pese a tener al goleador de este pasado semestre pese a tener a Miguel Parrales aún así con esto no le alcanzó y bueno se espera que el futbolista Agustín Dávila se pueda incorporar a este plantel ser el complemento o el futbolista clave que el equipo ciudadano no tuvo a lo largo del primer semestre de la Liga Pro alguna novedad sobre esto sobre su presentación ya oficial por medio ya de una forma más formal te la estaremos comunicando en un próximo video lo que sí es cierto es que a día de hoy todos los equipos que ocupan las últimas posiciones se vienen reforzando para poder dar una mejor presentación de cara a este segundo semestre y al igual que el City salvar la categoría